Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, mejor dicho buenas tardes, por acá ya en Turquía son las 2 de la tarde Me estoy alistando porque voy a llegar a mi gato de veterinario a su control Y pues hoy es sábado, ustedes saben que dejando un sábado siempre vienen los hijos de mi esposo Hoy vinieron ya, tomamos desayuno, compartamos un poco, le enseñé un poco a su hija mayor español La verdad es que me sentí tan cansada el día de hoy, ayer vinieron los amigos de mi esposo Así que estaba pero muerta, ahorita me voy a alistar porque ya viene mi esposo, se fue a dejar a los chicos con los primos Y yo no fui ahora porque quiero aprovechar y hacer unas cosas, quiero ir al centro, de paso que llevo al gato de veterinario Regresamos y ya me deja ir en el centro porque eso es tomar un bus, tomar un metro, de verdad es que es un estrés Vamos, hoy tienes control papi, tienes control hijo, es siempre para mi miento Tranquilo papi, lo he metido así con miedo Acá lo llevamos siempre, en este de acá Pero se asusta un poquito pero ahí se tranquiliza, ya checo, tranquilo Se esconde el checo Me he arreglado un poquito chicas, bueno ya vine de veterinario, ya compré lo que necesitaba, no les enseñé Porque de verdad que andaba así apurada, hace un frío que ustedes no se imaginan Y bueno también tomé un cafecito con mi amiga Paulina, conversamos un poco, ya regresé a casa Unos amigos nos han invitado a su casa a pasar a cenar Así que ahora que viene mi esposo, ya son las 8 de la noche Va a venir este, bueno ya va a dejar a los niños Luego vine con mi suegra y bueno yo ya me alisté para simplemente este Cuando venga mi suegra a darle sus pastillas Que haga tutumeme, que vaya a dormir Y nos vamos nosotros Así que ese es el plan de hoy sábado de la noche chicas Lo que estamos haciendo es también un poco distraer a nosotros Ustedes saben que toda la semana no salimos mucho con mi esposo Y pues cuando sea la oportunidad de salir con amigos pues salimos Y aquí la cámara se ve medio rara Chicas ya hemos salido, nos hemos escapado Son las 9 y media de la noche Así que ya nos vamos a la casa de los amigos Mi esposo se iba a comprar algo para tomar, algo para comer Unos piqueos ahí Así que ya a mi suegra le hemos dejado ahí durmiendo Tranquilita Miren por aquí la calle Solitaria No hay nadie Todos están durmiendo En este market es donde venden licor Solamente en estos markets Así que dicen market Muclub o market bursa O market solamente en estos de aquí venden licor En los otros nada chicas Amigos aquí ya es domingo Son las 6 de la tarde Reviviendo lo que pasó ayer en la noche Lo pasamos súper bien, tranquilos Y bueno Nos vamos a seguir no tarde Así que hemos ido al market A comprar las cosas que es para la semana A mi esposo le dieron como 4 tarjetas Para comprar en el market Que valían como 500 liras Así que aprovechamos en comprar lo que me falta Y pues ya que mi esposo está aquí Con el carro para mi es mucho más fácil Ahora me toca acomodar Y bueno hoy siendo domingo Quedo descansar Está tranquila de verdad Vamos a ver una película Voy a hacer una ensaladita así súper Con col Fácil Con papitas al horno Y voy a freír los nagers Y listo chicas Eso es nuestro almuerzo de domingo Bueno que almuerzo Cena ya A esto me refería que tengo que acomodar Todo lo que hemos comprado Con estos vales que nos han dado Nos ayuda muchísimo de verdad Así que mis chicas Manos a la obra Y también compré Este aceite Más que todo Para freír Papa Pollo Todo lo que fritura Ya cuando son Ensaladitas así Con el aceite de oliva Que tengo acá Bueno yo así Distribuyo Para que me dure más El aceite de oliva Por acá Es carísimo El aceite de oliva Este aceite de girasol Es lo que utilizamos También en Perú Pero pues yo En ensaladitas Si le echo siempre Unas gotitas De aceite de oliva Y pues para freír Uso el otro aceite Aquí les quería mostrar Me compré Como seis platitos Miren Me gusta siempre El borradito Que viene Más que todo Cuando venga Pues visita Acá se sirve así En porciones pequeñas Para que puedan Picar ensaladitas O comida Pero así En porciones pequeñitas Se sirve Entonces ya En varios platos Entonces ya la gente Comienza a picarnos Y eso lo que no tenía Tengo Pero ya son antiguos Chicas Así que Al menos hace juego Con lo que yo tengo Así un poquito más grande Miren que bonito Los detalles Los videos van Desde el sábado Domingo Y hoy estamos Lunes Disculpen estos Peros locos Pero chicos Ando en Full limpieza Ustedes saben Que los lunes Yo limpio Toda mi casa Es más He cambiado Algunas cositas Porque Ver lo mismo Ya me cansa Pero igual Quería hacer Como que un anuncio Aquí Es que como Les dije También en Instagram Tengo una amiga Que vive Bueno Su familia vive en Perú Ella aquí vive en Turquía Tiene un hijito Casado con un turco Pero sus papás Y sus hermanos Viven en Cieneguilla Ustedes saben Lo que pasó En Cieneguilla En muchas partes De 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 mi país En Perú Ha sido afectada Por estos huaicos Y por estas lluvias En cual en Cieneguilla Ha habido huaicos Muy fuertes Y han arrasado Con toda la casa De la familia De mi amiga Que se han quedado Sin nada Chicas Igual hay gente Que está viviendo En un policlínico Pero pues ustedes saben Que eso es provisional Nada Es seguro Y lo que están Necesitando Urgente Es donde Alquilar Una vivienda O un terreno O un lugar Donde ellos puedan estar Obvio Es alquilar Ellos van a pagar Urgente Porque la mamita De mi amiga Tiene insuficiencia renal Y ustedes saben Que esa enfermedad Es un poco difícil Poder caminar Entonces Necesita Urgente 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 Una casa O un terreno Donde ellos puedan Alquilar Y vivir Porque pues Están buscando Varios días Y no encuentran Yo publiqué En Instagram Pero no le contestaron Nada a ella Así que lo hago Aquí en mi video En mi canal De YouTube A ver si de repente Algunos de ustedes Que viven por Cineguía Que espero Que estén Muy bien Espero que todo Es lo que está pasando En mi país Nos haga más fuerte Seamos solidarios Con nosotros mismos Con las demás personas Y puedan ayudarme En esta ocasión De conseguirme Un terrenito O una casa O quizás Una habitación Grande Donde ellos puedan Alquilar Y estar bien En la parte De la comida Ropa No hay problema Porque la municipalidad Los está apoyando Pero si me indicó Que zapatos No les están brindando Y ustedes saben Que ahí está Todo Lodo Todo De los huecos Que ha traído Es una desgracia Chicas Y pues ellos No sacaron Nada de ropa Así que Lo que si urge Son zapatos También Pero de lo más importante Es buscar una casa Donde ellos puedan estar Como les dije Ando haciendo limpieza Viendo aquí En mi celular En Noticias de Perú Miren Todo lo que ha pasado Y lo que está pasando En Perú Y la ola de calor Que hay Dios mío Aunque esto No es mucho Aquí Quema mucho más Chicas Bueno Aquí estoy Orregando mis plantitas Porque Pues Durante la semana No puedo hacerlo Aquí ya le puse Un poquito de De Como se llama De tierrita Acá le saqué Unas hojas Y Esta de acá Si se me ha muerto Y ya lo voy a Lo voy a tener que botar Porque no Veo que no No está bien Y aquí Voy a salvar Esta de acá Estos son Sábilas Bebés Así que Las voy a Las voy a guardar Las voy a cosechar Por mientras Y acá también Voy a limpiar Este de aquí Y bueno Mira acá Le van a salir Le están brotando Botoncitos Este es bien bonito Este me gusta Así que andamos Miren Y el bache de abajo El jardín de mi suegra Pues Ni siquiera He podido Limpiarlo Y el de allá De la vecina Ni lo limpio Bueno Esa casa No está habitada Y pues nada Y la vecina Ha hecho su jardincito Bien bonito Miren Así que bueno Como el clima Está bonito Ya están creciendo También las hojas Y los árboles De adivinaca El verano Así que así Andamos Chicas Por acá Miren Esta zahira La compré Chiquitita Y miren Esta la tengo Más de tres años Y sigue brotando Así que la dejo acá Ahorita ponerme Limpiar Todo esto Ahora que estoy aquí Me mandé un mensaje Una seguidora Acá les voy a poner Esta fotito Esta persona Siempre va a hablar mal De mí En cualquier canal En que En cualquier canal Que esté Siempre mete su veneno Y me mete a mí Como yo fuera Su hermana Su familia Su peor enemiga De su vida No lo sé Me tienen tres ejicejas Yo la tengo bloqueada En mi canal Es por eso que aquí No puede comentar Todo lo que ella dice Pero en otros canales Yo no puedo hacer nada Así que si Ven a esta mujer Este tipo Que no solamente Comenta de mí Sino de muchas chicas Ignorenla O sea Háganse la vista gorda No le den publicidad No le dan caso Yo sé que molesta Yo sé que Da cólera ¿No? Pero pues chicas ¿Para qué hacer caso A personas A esas personas ignorantes Simplemente Ignorar Es lo mejor Así que No se amarguen la vida Vivan como yo Vivan como yo Cuando a veces Pongo mi canal Que estoy deprimida Que no quiero hacer nada Que no sé qué No, no Que simplemente Vivan el día a día Disfruten su vida No se amarguen No se amarguen Por otra gente O sea Yo de verdad Estoy aprendiendo A Chicas En este canal De YouTube Uno Tiene que bañarse En aceite O sea Esto es Para nosotros Normal Yo lo aprendí Lo sumí Lo acepté Así que Haga usted Lo mismo Se me ha antojado Hacer Como Bonuelos O empanaditas Con Col Y un poquito De pimiento rojo Que he echado Un poquito De Kion Para que le dé sabor Y compré Esta masita Ya que viene hecha De hojaldre Así que Aquí lo voy a envolver Se me ha dejado Tomar Un cafecito Bienvenida Dice No puedo permanecer En mi habitación Estoy preocupada Tienes noticias De Jorge Dice que está En serio No escuché nada No quiere Como ven ahí Aún sigo preparando Estoy He puesto como Ocho En el horno Terminé De limpiar Chicas Molida Limpié Arriba Donde está Abajo Perdón Está mi suegra Y también Mi parte Limpié Balcones Limpié Patria Limpiado Todo Porque el jueves Se inicia Aquí el ramadán Ustedes saben Que es el mes Del ayuno El mes Para los musulmanes Y todo Tiene que estar Limpiecito Chicas Así que Ya Mañana Estoy Super Más Tranquila Su majestad Bienvenida Fijas Está Buenazo Miren Y tomando Con un cafecito Así que Provecho Si Si Sin